Alejandro Camacho nunca le fue infiel a Rebecca Jones, pues le tenía miedo. Aunque tuvieron un matrimonio complicado, Alejandro Camacho siempre le fue fiel a la recién fallecida actriz Rebecca Jones, no precisamente por estar convencido, sino porque el actor tenía pánico de que su mujer lo cachara, pues sabía muy bien que si lo hacía, hasta el hospital lo podría mandar. Para nadie era desconocido que la actriz Rebecca Jones era una mujer de armas tomar, de un carácter explosivo y capaz de todo si le hacían enojar. Sabiendo cómo era Jones, el propio Camacho mejor decidió serle fiel para no provocar a la ira de la esposa, hasta que se cansó de vivir con miedo y en el 2011 decidió divorciarse de ella luego de 26 años de estar casado.